Esa, te tengo que pedir una cosa. Dime, ¿qué vas a hacer? Me tienes que dar un besito de buenas noches. Claro, yo te lo doy un hombre. Buenas noches, Bella. Gracias. Sandra es súper graciosa, no para de reírse, y eso pues es súper positivo, me encanta, claro. Yo también soy muy gracioso y creo que con ella me voy a divertir bastante. Para Raúl, la llegada de Sandra es un soplo de aire fresco. Y para Silvia, en cambio, un huracán inesperado. El viaje se presenta con más enredos que romanticismo. Bueno, chicas, aquí os quedáis, yo me voy. Mentira.